Sergio Massa asume esta tarde como Ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura tras haber renunciado a la Cámara de Diputados como Presidente y como Legislador y toda la expectativa puesta en las medidas económicas que algunas ya comenzaron a trascender y otras, bueno, de una u otra manera son parte de los rumores. Por eso, para analizar este tema y todo lo que está relacionado con la economía, ya estamos con Horacio Robeli. Horacio es licenciado en Economía, además profesor de la Universidad de Buenos Aires. Horacio, gracias por estar con nosotros. A contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la primera es cantada la pregunta. A ver, ¿qué implica la llegada de un hombre como Massa, un hombre de la política, parece ser un hombre del consenso al Ministerio de Economía en esta situación que enfrenta el país? Claro, de la política pero con un perfil muy determinado. Él dijo que venían a tranquilizar los mercados. Lo que pasa es que no sabemos si dentro de los mercados están también todo el mundo del trabajo. Ellos le llaman mercado a las relaciones laborales. Y uno lo que teme es que una devaluación va a perjudicar generalmente al poder adquisitivo del trabajo. En la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el salario y el tipo de cambio. Esto es, si el dólar sube, los salarios se cambian. Entonces, todo lo que suba el dólar... Nosotros tenemos un dólar oficial de 138 pesos tipo de cambio vendedor del Banco Nación hasta el día de ayer. Ese dólar, sin embargo, garantiza que este año vamos a tener récord de récord de exportaciones. 90.000 millones de dólares de exportaciones. ¿Por qué? Porque la soja, por ejemplo, sale en Chicago 600 dólares. La Argentina es tomadora de precios porque si bien es un importante exportador de alimentos, el más importante es Estados Unidos. El que fija el precio es Estados Unidos. A 600 dólares a ellos no nos interesa si la Argentina, el dólar vale un peso, vale 10, vale 100, vale 1000. O sea, es un problema interno nuestro. Ahora te pregunto, en esta situación puntual en la que estamos atravesando y esta situación financiera de la Argentina, ¿qué es más importante?